La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente, Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos preparamos para iniciar la novena de Aginaldo en preparación al nacimiento del Hijo de Dios. Y hoy, mis queridos hermanos, el texto del Evangelio que hemos escuchado nos recuerda la grandeza de la humildad, la grandeza de la pequeñez, que es mucho más grande que cualquier otra cosa. Juan el Bautista lo comprendió. Por eso él decía, es necesario que él crezca y yo disminuya. Y eso necesitamos como cristianos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos para que Cristo crezca en nuestras vidas, no para que crezcan nuestros ideales soberbios o prepotentes. La participación de cada ser humano en el reino de Dios es superior si cada uno de nosotros estamos dispuestos a servir. Estamos dispuestos, como dice el texto del Evangelio, a esforzarnos. Los esforzados lo conquistarán. Conquista el reino de Dios con el esfuerzo de la misericordia, con el sacrificio del servicio, con el amor mismo. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Juan de la Cruz, prevítero y doctor de la iglesia, uno de mis santos favoritos. Y quiero terminar esta reflexión con una frase de él. El que enamora anda, ni cansa, ni se cansa. Así que mis queridos hermanos, no te canses de amar, porque Dios no se cansa de hacerlo contigo ni conmigo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.